Nosotros somos recién llegados a esta tierra, a Puerto Montt, venimos desde Quillón y hoy día nos hemos hecho cargo de lo que era una gran empresa acá, que era Carlos V y hoy día nos estamos llamando la Quillotana 5 en Puerto Montt. Nosotros tenemos unos locales comerciales en Quillón y de allá traemos toda también historia de trabajo que ya nació hace 5 años ya. Y ya estamos trabajando en la empresa. Bueno, con tanto tiempo de trabajo en las plantas pesqueras sacamos algunos conocimientos y obviamente con toda la trayectoria familiar, mi papá siempre tuvo este tipo de negocio en alguna época. Sabíamos el manejo del sistema un poco y nos tratamos de aventurar. Fue una aventura en realidad, de verdad que fue una aventura. Fue comprando un local, trabajando fuerte con todas las familias, desde mi esposa, mis hermanos, mis cuñados, mis sobrinos y ahora ya van a entrar mis hijos a la empresa. En la empresa nos fue dando frutos, fíjate, el hecho de que estemos trabajando todas las familias es un poco el éxito de lo que hemos tenido hoy día. En Quillón tenemos la sucursal 1, Ladrilleros 125, la avenida principal. Y la sucursal 2 la tenemos también en la avenida principal a la altura de Ladrilleros 707. Y lo que es la sucursal 5, que es acá en Puerto Montt, es Andrés Bello 158. Bueno, lo que es ahora mismo la sucursal de la Quillotana 5, que es acá en Puerto Montt, nosotros compramos el derecho ya a lo que era la familia Escobar. Y estamos hoy día, ya llevamos un mes y medio, gracias a Dios, tratando de implementar el sistema acá y hasta ahora no ha ido bien. Arrendamos todo el edificio con las bodegas, las casas y todo, para ver cómo vamos avanzando en esto.